5, 4, 3, 2, 1, tiempo, allá va Calipo de fresa a hacer el 12.1 2, 2, 3, 2, 1, tiempo, allá va La segunda es bien, va bien. Vale, al finito, uno cinco de ganchos al paviso. Va, ya, hazme caso. No sobra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto queda? Llevas y quedan 3 minutos ¿Cuántos? ¡Un cuando tiempo! ¡Tia fue muy bien! ¡Tabrón! No he pegado ni una, ¿no? Buena ahí, buena Muy buena, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Imposible meter eso No, 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 no